¿Quién está? ¿Quién está? Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no le hago, no hacía Dios, él resistí Me borracho, porque atraigo sentimientos Vaciladas, que son parte del vivir Bonidad, no te quiero Con rasgueo de una vida atrapada La que alegra las cantinas, yo te voy Y mi mente, te recuerdo una abordada Para hacerme lo borracho que ahora soy Si señores, esa es mi borrachera Como todas, por la causa de un querer Y hacia atrás, orgullosa no me gustará Por un emperal estoy dispuesto a padecer Ay, qué tal, qué bonito tenga, bonicia Mi borrachera, con mucho gusto Compasiendo a todos los borrachos de esta noche Eso Y también para todos los pantilones Que se dejaron venir